Bueno familia, miren ahí está la piscina Ya nosotros ya nos estamos yendo Ya es hora de partir Pero antes de irnos vamos a ir a comer Y vamos Vamos también a ir a la parte vieja de Las Vegas ¿Cómo se llama ahí amor? La parte vieja Fremont se llama Que es donde comenzó pues toda Las Vegas Y aquí pues el hotelito donde nos quedamos Y vamos a ir entonces como les digo a la parte vieja de Las Vegas Y ¿Cómo se llama? Y pues les vamos a grabar ahí un poquito Así que nos vemos al ratito ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno familia, queríamos comer calmeasada Así que queríamos comer Esto, mi esposa también te dio lo mismo Buen provecho señorito Buen provecho Buen provecho si están comiendo Bueno familia, estamos aquí en Estamos aquí en Fredmont Venimos aquí a dar una vueltecita Esta es la parte, se puede decir la parte vieja de la pega Donde comenzó pues la pega después Entonces no, la parte vieja Donde se vio la atravesa Que se vio la travesa Donde se vio la travesa No, no, no Esto es la parte vieja de la pega ¿Vale? ¿Eso vio la otra vez? ¿Eso vio? Ah, espérate Yo ya te acabo ahí Por eso Aquí Ahí se te van a ver Pasen como Ulan Mira, qué lindo Mira, vamos a mandar a los alquileres ¿Es eso? No, no, no No, no, no Mira, mira 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 ¡Gracias! 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 Ah, es de uno ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? Pero no sé cómo es ¿Aquí? Sí, para uno ¿Qué es? Es lo mismo ¿Ya quito? No, ya no No, ya no ¡Gracias! 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 ¡Déjole! 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 ¿Te dejaste de irlo? ¡Te dejaste de irlo! ¡Dejole! ¡Déjole! Chacere a las demás Ahora sí ya nos vamos a casita, ya disfrutamos, la pasamos súper súper bien. Ahora ya es tiempo de partida, así que aquí ya vamos en camino para agarrar carretera para California. Miren, este es el nuevo estadio de aquí, del fútbol americano, aquí de La Vega. Miren, este se pone bien linda, se llama Miramia de la noche, es todo colorido. Miren, este es el nuevo estadio de aquí, del fútbol americano. Miren, este es el nuevo estadio de aquí, del fútbol americano. Ay, quería más tarde Ahorita nos bajamos aquí al Pipirum Aquí este es un área para poder ir al baño Descansar un rato Y así que vamos a aprovechar nosotros para Ir al Pipirum Miren que lindo ser, miren La montaña Es el área, miren que bueno Así que vamos a ir ahorita La verdad que no está tan... Hoy en día en la Vega Ha estado... Estuvo... O sea, calorcito Pero con viento Entonces no se sentía tanto Lo caliente Ayer sí Ay, ayer estaba horrible Caliente, caliente estaba Pero no importa Vamos a ir aquí Ahí están las mujeres Ahí está el Pipirum de las mujeres Bueno, ya aquí ya no les puedo grabar Nos vemos después Trabajando la persona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.